Música Mi nombre es Marcelo Yo te voy a hacer la clínica y yo te voy a hablar Hablable, yo llamo Marcelo Muchas gracias por venir Estamos presentando la clínica La Bruja Que trata sobre En un pueblo ¿De qué se trata? De una... Desaparecen unas chicas Una de ellas es la hija Del personaje de Erika Que en las encuestas es el personaje de Leticia Y Erika sale a buscar a su hijo Usando todos sus Conocimientos de las magias negras Es un cuento Es una fábula que estamos tratando de contar Con una... Con una estética muy particular Que estamos desarrollando hace mucho Y... Ah, creo que la gente le va a gustar mucho Erika, entonces ¿Me llamas por ella? Bueno, mi personaje se llama Selena Es una mujer que ha negado su vocación de bruja Y que tiene una herencia materna De conocimientos sobre magia Y que a partir de que desaparece una de sus... Desaparece su hija Toda esa vocación La vuelve a tomar Para llenarse de poder Para poder buscarla Para llegar a buscarla Esa es mi persona Y que sea tu hija Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué dice el papá? Sí Obvio Sí Claro ¿Tengo que hablar? Sí Sería buena Sería buena Aprendo sobre el personaje Mi personaje se llama Belén Bueno, soy la hija de Selena Yo siempre digo que Belén es bruja Pero no le enseñaron a hacerlo Y nada Es una chica, no sé, así Muy especial Después me agarra a ella Y nada Como que me doy cuenta de un montón de cosas Es una chica valiente Es una chica valiente, sí Y nada Como que la tiene a su mamá En un lugar como de... Como de... Como de... No sé si como de... Pero... Como de esquina, digamos Como de... Como que la tiene arriba ¡Ay, qué lindo lo que decís! ¡Ay, qué lindo lo que decís! ¡Ay, qué lindo lo que decís! Yo... Yo... Todo lo contrario Yo soy una mujer que defiende El trabajo de la prostitución De hecho Ella tiene La mejor de las suertes con la prostitución Porque De chica El padre Esto no se ve en la película Pero es una... Mujercita Una niña Violada Entonces... Lo mejor que le puede pasar Es que ella sale De ese mundo De este... Como se fuese de esta... Villa miseria Espiritual Que tiene Y empieza a criarla Un señor Y... Bueno... Empieza a desarrollar Un... Muy buen... Una muy buena actitud Y personalidad Dentro del mundo de la prostitución Que ella ejerce Sobre la cabeza de las chicas De una manera... De una manera... Muy... Eficaz Para que sea eficaz Para que logren ser... Princesas Princesas Y... Y... A mi me gusta Porque por momentos No es... Maravilloso Y la verdad Por momentos Fue... Muy triste Para mi Todas las cosas Que elegí hacer Y todas las cosas Que... Demoníacas Que tengo también Como mujer Así que está bueno Hacer una película Que sea una bruja Y poder... De... Exorcizarse De... Tantas cosas... Eh... Feas... Y oscuras Que como... Humana... Tengo... Y me doy cuenta Y... Y... Bueno... Después vamos a ver La película No... Me gusta mucho a mi El trabajo Del... Del... Del que ejerce La... Lo feo La parte... Oscura De las relaciones Porque la verdad Es que me parece Que... Es lo más difícil De asumir Contar sin moralizar Sin quererse ver mal Como actor Eh... No... Quita todo lo frívolo Que es... La apariencia De la prostitución Para por lo menos En mi caso Ponerlo en un lugar De... Muy contradictorio Como mujer Pero muy... Eh... Muy fuerte Muy... Como una gran salvación Y esto es... Muy interesante Para... Como otra mirada De la película Para el espectador ¿No? Bueno... Eh... Mi nombre es Pablo Quiero dejar La prensa en paz Eh... El... El... Soy el varón De... 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 No... 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 En la dos En la dos Este... Voy a acompañar En la aventura De... 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 todo lo que digamos acá puede ser cambiado durante el rodaje para que no lo tome muy en serio pero cuando empieza la acción, empieza la acción uno está ahí, me está el cuerpo y estoy feliz con Marcelo nos encontramos un día en la cancha en un partido de River nos abrazamos sin saber que íbamos a pedirla juntos así que esa es la magia ya vamos a adverar el misterio de por qué está Grigo Rosselló en este lugar ya vamos a llegar ya vamos a llegar a esa parte ahora tenemos al señor Graninetti que acaba de ganar un premio de verano un premio de verano sí, claro a todos me ponen par porque una magia tiene un premio no, 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 no es el mejor actor en el festival de Maleletti ay, bien Bueno, les voy a contar un poco de ese personaje Me da que llamo Joaquín Es el hijo de... Por eso se acaba de ganar un premio Así que, bueno, nada Un poco metido también en esta En esta parte, no en la red de la constitución Es un chico que crece un poco en ese ámbito Entonces por ese lado también es interesante Abordar un mundo que a lo mejor Uno sí está presente Porque está presente día a día Y probablemente más de lo que nosotros nos enteremos Y está bueno como ser parte O estar metido en eso, ¿no? Es interesante siempre aprender un poco más Y creo que en este caso Esta película permite eso Por lo menos en mi personaje Y nada, contento De formar parte de este gran elenco Con mucha gente Y bueno, agradecido a Marcelo Por confiar Y nada, bueno Con mucha expectativa Y con muchas ganas de ver acá Ahora agrego Ahora agrego Llegó el momento de esto Llegó mal, dale Vieron cuando vean la lista De los convocados en las elecciones Y siempre hay uno que todos dicen ¿Y este? ¿Por qué está acá? Sería ese Trae alfajores Soy yo del elenco García Fue a traer alfajores De San Bernardo En vez de Punta del Este Soy yo Estoy muy contento de estar acá Marcelo me llamó Me junté con él Me escribió Gracias a Pablo Inni Y yo pensaba que era mentira Me mandaste dos o tres mensajes En Whatsapp Y no contesté Diciendo Dale, yo voy a estar en la película Y en un momento Mi novia me dice Por ahí es verdad Así que contestale No seas mal educado Y nos juntamos Y me dijo Vos hacés humor Hago estando Hace siete o ocho años Y me dice Yo creo que alguien Que pueda hacer reír Alguien que pueda hacer humor Puede hacer drama Me dijiste vos Y así que cualquier cosa Él se equivocó No tengo nada de ver Yo le dije Si vos decís Y vos estás tan convencido Así que no Re contento Me toca estar en el lado Aparte No solamente En una película Que no va por el lado del humor Sino que el personaje mío Es bastante oscuro Por decirlo de alguna forma Tiene sus temas Tiene sus mambos La mochila Que por ahí tenemos todos Trabajás conmigo Trabajo con Leticia Habré dicho Trabajás en mi red Por eso Mejiendo eso Con ella Es el primero Que hace todas las cosas malas Si, el primero es la maldad Exacto De alguna manera Donde arranca todo Así que nada Muy entusiasmado Muy contento De mostrar algo Que no tenga nada que ver Con lo que vengo haciendo Ojo No creas Se te ve un poquito bravo Si Yo le veo carita de bravo Si, si Sácalo más cara Parece bonito Parece bolito Pero es más que Mauro Bravo Te trata Era más que te cachetea Un poco Lo suficiente Si, si Eso es la verdad Convigo con mi novia Le dice Yo no sé si esto Me dice Vos no podés hacer esto Me dijo Así que eso estuvo Complicado Y así que con mucha ganas Te hizo un honor La verdad que estar con Toda esta gente Que pasás En la chupada media Más que nada Leticia A todos A todos Cuando me dijo Marcelo Elenco No lo podía creer De verdad Es medio cursi Que lo veía de esta manera Pero es como un sueño Hecho realidad Y voy a hacer todo lo posible Para que no Para que no estuvo tan mal Por favor No se te ocurrió esta locura No se te ocurrió esta locura Según nuestra búsqueda asesora Dice que Estuve fumando algo Pero Si, yo tuve Tuve la suerte De estar un poquito Con cada personaje En trabajar con el guión Y empezó todo No en la cancha Sino En un café martí Donde me conocí a Marcelo Que fue el primero Que creyó en el proyecto Y después trajo Este elenco increíble Bueno, y esto es un trilo Es un trilo Que Espero que Quizá haya divertido Y que a su vez Estaba un tema bastante serio O sea que también Puedo portar Un poco en ese sentido Y Muy contento Gracias Yo quiero decir algo Quiero decir que Además de que Es una historia Que Que trata Sobre la trata Y que tiene el cuento Digamos Que la historia Se basa En Este Intrímulo Que estamos viviendo Desde hace muchos años Más de lo que creemos De La sustracción De menores Para la red de prostitución Pienso que además Es una historia Que Matías se imaginó De alguien Que Que Puede salir de eso Como no podemos salir muchas Las madres que están esperando sus hijas Es una historia Irreal Es una historia de magia Quiero decir esto porque Puede sonar irrespetuoso También tratar este Abordar este tema De una manera Digamos Con este estilo El estilo El estilo thriller Como si Como si eso fuera distante Lo que Desde mi lado Pienso que Es una historia De lo que a mí Me hubiese gustado Que Del poder Que a mí me hubiese gustado Tener Para poder ayudar A que Gracias a ustedes Gracias a ustedes Además por estar Por acompañarnos Saben lo que es para nosotros Saber que Están Además está nuestro equipo técnico Parte de nuestro equipo técnico Y otros actores Y dentro de nuestro equipo técnico O artístico Tenemos una asesora De brujería Historiadora Profesora de la facultad Que hace Estudios sobre La relación entre Brujería y feminismo O sea que Estoy asesorada Y estamos asesorados Por una Por una mujer Que se ha capacitado mucho En esto Y que nos trae Un conocimiento Que es muy difícil De conseguir Porque como ya sabemos Las mujeres No sabíamos escribir Ni leer Desde hace Muy poco sabemos Entonces este conocimiento Se fue pasando De generación en generación A través de cantos De tejidos De De dichos De cuentos Este Entonces Esa Esa Recopilación De saber De saberes Este Es Algo que Es muy difícil De encontrar Bueno Una mujer como ella Fue la que Es la que nos trae Todo el tiempo A la realidad Esta Que también es irreal Y que también es una realidad De las mujeres Que Pasarla a ser irreal Es parte Como también Del mismo Paradigma En el que Nos pensamos Es nuestra realidad Es una realidad Que hemos negado También Y bueno Estoy viendo Como es Tiene que ver Mucho con Con muchas cosas Y se relaciona Muchísimo Con lo artístico Para mí El don De ella Para mí De Selena Y de todas Las brujas Es poder sacar Una parte Intuitiva Una parte Artística Una parte Donde nosotras Podamos tener Poder En otros En otras Dimensiones Que no hemos Tenido Tiene efectos Tiene efectos Pero no es sobre Una película Que está basada En los efectos Tiene efectos Que ayudan A contar La historia Es un elemento Más que tomamos Para contar La historia Que estamos contando Pero la historia No está Fundamentada En los efectos Es un ejemplo De esas madres Que a un hijo Se le va abajo De un auto Y no sabemos Cómo Pero levantan Al auto Que decimos ¿Cómo es esta mujer Para levantar Un auto entero? Y es la fuerza De una mujer Que está perdiendo Un hijo Nosotros Como argentinos Tenemos Muchos ejemplos De mujeres Muy poderosas Que aunque no Tengan brujería Son ejemplos De paz En el mundo Y esa forma De luchar Es una forma Que para mí Tiene que ver Con una potencia Que te diría Que yo no sé Si podría Tener Pero sé Que como Existieron Ellos Y como siguen Existiendo Siento que Lo puedo llegar A entender A vivir A sentir A palpitar La furia De una madre Puede hacer Muchas cosas Y también Puede ser Algo Hermoso Como lo que Hicieron las madres Y las abuelas Por ejemplo En este país Digo No me quiero poner Muy pesada En estas cosas Pero tiene que ver En una película Que yo creo Que es como Si uno viera La potencia De una mujer En su estado Más furibundo Y con Con un mundo Extrañado Esto es lo que Nos gustaría Que sucediera ¿Qué pasaría Si nosotros De repente Tuviéramos esto? Bueno Pasaría quizás Esto Pero en la realidad Lo que pasa Es mucho peor Porque no tenemos Tanto poder Y mucho mejor En algunos sentidos Porque tenemos Estos ejemplos De mujeres Alucinantes Que sobre todo Tenemos en este país ¿No viene la vez? No Parece que Hubo una investigación Sí Sí Estuve bastante el tema Sí O sea Hay un marco Como para que sea Creíble Exacto Para que sea Mucho Pero Si el marco Que rodea Trama Está como Basado en libros Que leí En documentales Que leí O sea Igual Estamos creando Como dice Erika Estamos creando Nuestro mundo Claro Es una fauna No es algo Muy real Porque Es lo que a nosotros Nos gustaría que pasara El rapto de mujeres Además Para la red De prostitución No sucede Desde lo que nosotros Sabemos Sucede Que el mundo Existe Y está muy relacionado Con la grupería Entonces Dentro de lo que decís Perdón Que diga también Ojalá Sea más Juridiccional No sé cómo se dice Más legislado No hay nada No Y lo que hay No funciona también ¿No? Yo no Eso es también Lo que Se vive quizás En este momento De despertar otra vez Porque a mí Yo creo que Las brujas Como De toda la vida Son Son una suerte Son saber El destino Son una pequeña solución A lo que puede pasar Son una Para las mujeres ¿No? Son Mujeres que pueden desencantar Algo tremendo Y a la vez Encadenarlo Y a la vez hacerlo Por eso también Es tan fascinante Lo que dice Erika Y justamente Lo que pasa Con el otro Con el mundo Del encantamiento De De también contar En una película Lo Lo feo Y lo doloroso Y decorado Que están estos caminos Está faltando Una bruja acá Que es Rita Cortese Que lamentablemente No puede venir Que hace La abuela Que hace la abuela Del personaje De Las Pléricas Sí La gran bruja ¿Tienen ya seleccionadas Las locaciones? Sí Vamos a filmar Tres semanas En un estudio En Martínez Y dos semanas En San Antonio En Arca Esperemos que Que lo tomen bien Nosotros Como estamos diciendo Como dijo Erika Estamos contando Un cuento Es algo que nos gustaría Que todas las madres Que pasan por eso Lo pudieran hacer Lamentablemente No se puede Lamentablemente Vivimos en un mundo Que no todas Tienen el poder De Selena Para salir a buscar A su hija Pero es Es un cuento fantástico Es lo que nos gustaría Que sucediera Es lo que nos gustaría No pase Lo que lamentablemente No sucede Y como es Ese dolor Que se transforma También en arte Para hacer esta película Todo el tiempo Estamos trabajando Con esto Porque Cualquier mujer O varón Que somos padres Podemos entender El dolor Que es perder a un hijo Y eso Se puede transformar En muchas cosas Una de esas Es esta película Con todo el respeto Que podemos hacer También Que podemos tener Por eso Pero Pienso que Cuanto más pensemos Que esto es un cuento Esto es lo que nos gustaría Que sucediera De hecho Hay momentos En donde Uno dice Esto es lo que me gustaría Que sucediera Nunca sucede Nunca sucede Pero es lo que más Me gustaría que sucediera Y bueno En este cuento Sucede Porque hay una mujer Que tiene estos poderes Y que bueno Digamos que es un cuento También estamos hablando De otras cosas La red De trata de blancas Es una de las partes También estamos hablando Del vínculo Entre una madre Y una hija Estamos hablando Del vínculo De una Del despertar De una De una vocación Del hacerse cargo De una vocación De un poder Estamos Tiene muchas Muchas dimensiones Es muy rica Dito Un chico Plis No todas las preguntas A mí Por favor Porque usted me va a votar Un día muy largo No quiero preguntar Tanto Gracias Tiempo Pero hay momentos Que por ejemplo Una de las locaciones Es un cementerio Que tenemos que ir de noche Yo no voy Y la verdad Que me da bastante Vamos con mucho respeto Digamos Lo abordamos Con mucho respeto Si hay alguien Que me molesta Gracias A ustedes Muchas gracias Muchas gracias